Entre las luces Y me sombra de un hombre Que se revuelve entre las guitarras Con voz de chelo y acento noble Marca su gesto, brazo en el aire Un viol y pecho que al amor no Y en un avallo que lo estremece Mezcla su sangre con la milonga Su canto hier, su canto manda Su queje es dura pero acompaña Corazón solo por el planeta Sembrando flores en la tormenta Su canto hier, su canto manda Su queje es dura pero acompaña Corazón solo por el planeta Sembrando flores en la tormenta Sembrando flores en la tormenta Ella se enciende y es más gigante La luz certera de su canción Y su ternura dura y serena Nos abre un surco en el corazón Mientras lo aplauden Él sigue quieto, guarda su cara De las sonrisas y no hay bordona Que lo consuelve de sus amores Y las cenizas Su canto hier, su canto manda Su queje es dura pero acompaña Corazón solo por el planeta Sembrando flores en la tormenta Su canto hier, su canto manda Su queje es dura pero acompaña Corazón solo por el planeta Sembrando flores en la tormenta Su queje es dura pero acompaña Su canto hier, su canto manda Su queje es dura pero acompaña Corazón solo por el planeta Sembrando flores en la tormenta Su queje es dura pero acompaña Corazón solo por el planeta Su queje es dura pero acompaña Su queje es dura pero acompaña Sembrando flores en la tormenta Su queje es dura pero acompaña Corazón solo y deshidraten Su queje es da cuenta En el permiso de路 Sele el sistema deταθrojo erucuendo un monumental Un Feno de los Coreos Olajón solo por el planeta Eherima Corazón solo por el planeta Lálvar Hidrat Her Olajón fer Gracias por ver el video.